¿Te molesta si interrumpo tu labor un minuto? Sí, sí. ¿Vos sabés que siempre me pregunté una misma cosa? El gremio de Víctor Santamaría, encargados de edificios. ¿Por qué en una época de igualdad no hay igual cupo de mujeres que de varones? Igual... El tema no es... Es casi el mismo. O sea, obviamente... ¿Me estás viendo en mi cara? No, 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 ganan por mayoría el hombre. Pero hay muchas mujeres, ¿eh? El tema es que a los hombres se les da 8 horas suavemente. Y a los hombres son 4. ¿Y vos qué preferirías? Obviamente 8 porque es más paga. Pero te dan... Viste que cada encargado de edificio tiene lugar para vivir. ¿Hay mujeres que sean las que están como encargadas? Sí, hay. Pocas, pero hay. Acá sí tienen, pero no tienen. Ahora, entramos en una contradicción. Porque si son feministas el matrimonio no lo quieren. Y eso se lo dan a personas casadas. Yo hace poco me separé. Ah, mirá. Y ni pregunté. ¿En serio? No. ¿No te dejaron? No. Porque no tenías marido. Ah, viste. Ah, viste. Tengo razón. Me estás dando la razón. Puede ser, puede ser. Me estás dando la razón. Pero bueno, conozco a otra señora que dijo, no, que ella se separó porque tenía problemas con el marido. Bueno, si estás separada te puedo hacer un piropo SOES, así me denunciás. Cuando quieras. Bueno. No, eh. Y hace muchísimo, hace como 20 años ya que está viviendo ahí con los hijos. Nunca tuvo problema. O sea, si metió algún que otro hombre. Le han tirado, viste. Che, ojo. Pero nada más que eso. ¿Metió algún que otro hombre? Lo que dijiste fue totalmente sexista. No, no, no. Pero a ver. Todo el mundo tiene derecho mientras estás. Por eso. ¿Pero por qué decís metió? Y porque es su casa. O sea, ella mete a quien se le da la gana. Pero no es meter. Es compartir. Bueno, yo digo así. Ah, ok. Eh. Pero, pero nada. Si, hay gente que en el source por ahí. ¿Te lo sacaste para laburar o lo usás el piercing de la ceja? No, no, no. Hace mucho tiempo yo no lo sabía. Ah. Pero bueno. Hay gente y gente. ¿Redimida del rock and roll? Sin consorcio. ¿Redimida del rock and roll? No. No, no. Sigo escuchando. Sin comentar. No, no, pero... Sin comentar. Lo que pasa es que ahora soy madre y estoy más tranquila. Está muy bien. La niebla me trampa. No sabes. De película. Para reprogramar.